...han ganado, habían tenido dos representantes en esta perdida. Senador, bueno, más allá de la importancia que tiene la asunción de las nuevas autoridades del Consejo de la Magistratura, hoy en el Senado volvió a insistir el oficialismo con el desafuero de la senadora Cristina Fernández. Bueno, usted se mantiene con su posición histórica de que la prisión preventiva no puede aplicarse como pena anticipada. En realidad la sesión no debería haberse hecho. El Tribunal Oral Federal que tramita la causa memorándum al mediodía a las 2 de la tarde, 1 y media, mandó un informe al Senado que dice claramente que todos los co-imputados están en libertad. Todos los imputados de esta causa están en libertad. A disposición del tribunal para cuando sean citados. Con lo cual, si todos están en libertad, menos Esteche, que está retenido en otra causa, está privado de libertad en otra causa, la expresidenta no tiene por qué tener un pedido de prisión preventiva ni tampoco un pedido de desafuero. Esto fue lo que informó el presidente de la Cámara hoy. Y lo que se construye en la Argentina de hoy son títulos. En realidad nunca debería haber procedido el desafuero en esta causa. El propio Tribunal Oral hoy lo ha ratificado diciendo que están en libertad a la espera del juicio oral. Con lo cual hay que explicarle a la sociedad que hoy no se ha tratado el desafuero y la oposición no estuvo presente porque el tribunal había determinado que todos los imputados en la causa memorándum esperen el juicio o el inicio del juicio en libertad. Hablando de la construcción de la Argentina, la última, la última, ¿qué opinión le merece o qué reflexión tiene para hacer del discurso de la expresidenta de ayer en Claxo? A mí no me gustan las contracumbres. Yo creo que lo importante en la Argentina son las cumbres. El G20 es un tema trascendente para los países, para el mundo, lo que se discute. La verdad, tiene derecho a hacerla, es un espacio político. ¿Me escuchó lo que dijo? Escuché, sí, escuché. Pero lo que quiero decirle es que la importancia para la Argentina de ser sede del G20 me parece que es de alta trascendencia. Es legítimo que la presidenta haga una reunión con aquellos que adhieren. Me parece que es un esquema que atrasa el consenso de Washington, el liberalismo. Hoy el mundo debate otras cosas, otras cuestiones. ¿Cómo se integra comercialmente? ¿Qué pasa? ¿Quiere decir que no? Al productor, al productor. No, acá. A usted no, no. El otro día tuve un inconveniente. La periodista me preguntó, ¿algo más para decir? Porque si no cortamos, si no hay nada más para preguntar. Tiene vista periférica, por lo menos se dio cuenta. Tengo visión lateral, pensamiento lateral. Algunos no lo tienen y por eso no tienen una idea para la Argentina.